Gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de Salud de Unos Informales. Es obvio, estamos en pleno invierno y estamos en el pico de las infecciones pulmonares respiratorias en todos los grupos etarios, pero particularmente nos vamos a enfocar esta mañana en los bebés. Es primeras semanas, primeros añitos de vida y todas las complicaciones que surgen. Y para ello hemos invitado a una experta, es la doctora Gabriela Bassam. Ella es pediatra y neonatóloga. Muy buenos días, doctora. Buenos días. Gracias por estar. Es el momento pico, ¿no? Exacto, estamos en este momento en el pico de infecciones respiratorias y en los menores de dos años específicamente del virus inicial respiratorio, que es el virus que tiene mayor circulación entre los meses de abril, agosto, septiembre, es decir, en los meses más fríos del año. Y que si bien se ven expuestos todos los niños a este virus menores de dos años, todos nos vemos expuestos, pero en estos niños provoca lo que se llama comúnmente bronquiolitis, lo que la gente conoce como bronquiolitis, tenemos que tener especial cuidado con los menores de seis meses, porque son los que tienen más riesgo de tener una inflexión con virus sin ciencia respiratoria y requerir una internación en un cuidado intensivo intermedio. Ahora, la internación, doctora, para cuadros severos. Para cuadros severos, exactamente. Para cuadros normales, ¿qué le decimos a los papás, a las mamás que nos están viendo en todo el país, cuando se presenta un caso como este? Estas infecciones empiezan como un refrío. Un refrío. Con agüita en la nariz, tos escasa, pueden tener una febrícula 37,5, 37,8, no llegan a 38, un poquito de dificultad respiratoria. Básicamente, esto se controla en domicilio, con suerito en la nariz, retirar los moquitos con perita o con unos dispositivos que hay ahora que se llaman chupamocos, que sirven para sacar las secreciones. Claro. Básicamente, ese es el cuidado. Pecho materno, sobre todo en los menores de dos años y sobre todo en los menores de seis meses, pecho materno exclusivo, eso es una protección importante. Y básicamente es eso, eso empieza como un refrío, pero a veces puede provocar una infección respiratoria baja que obstruye los bronquios, provoca insuficiencia respiratoria y requiere de otro tipo de tratamiento más intensivo, como es internación, oxígeno, broncodilatadores, corticoides. Uy, uy, uy. Estamos hablando de casos más severos. Exacto. Doctora, y la internación depende obviamente de cada caso, pero le pregunto, para los padres que nos están viendo, puede ser de una, de dos semanas. De un promedio de siete días. Un promedio de siete días. Sí. Y hay otro grupo, doctora, también usted es especialista en el tema que me interesa tratar, que es el de los prematuros, doctora. O sea, los bebés que nacen por debajo de las 32 semanas de embarazo, ahí seguramente se incrementan los riesgos de ese bebé. Sí, los prematuros severos, que son la franja de 32 semanas o menos, o 1.500 gramos o menos, sabiendo que prematuro es todo aquel que nace con menos de 37 semanas, pero el grupo de más riesgo es ese. Tienen más riesgo de enfermarse y de tener complicaciones con este virus, así como también con los virus de la gripe. Pero el virus incisial es el más complicado y muchas veces estos chiquitos que estuvieron tanto tiempo internados, volver a reingresar por una infección respiratoria, es terrible. Si bien no existe una vacuna como hay para el virus de la gripe... Aunque hay que vacunarse contra la gripe. Por supuesto. Por supuesto. Todos los mayores de seis meses. Porque hay quienes todavía se niegan a hacerlo. Hay que vacunarse. Es muy buena la oportunidad para reiterar que es importante vacunarse contra la gripe. Sí, sí, hay que vacunarse. Toda la población menor, entre seis meses y cinco años, se tienen que vacunar. Y por supuesto los mayores de 65 también, los equipos de salud, todos los que tienen enfermedades crónicas, tienen que vacunarse. Es un mito de que la vacuna provoca la gripe porque es una vacuna... Mito, bien dicho. Estoy 100% de acuerdo con usted. Es un mito. No hay una sola evidencia científica. Es una vacuna de virus muerto, o sea que no puede provocar enfermedad. Pero en relación a este grupo de riesgo, a los prematuros, a las cardiopatías congénitas, a los prematuros que desarrollan broncodisplasia, que es una enfermedad propia de los prematuros por una exposición prolongada al oxígeno, existe un anticuerpo. No es una vacuna. Directamente inoculamos el anticuerpo, que es protector. Es una medicación que está destinada a los menores de 29 semanas a los prematuros broncodisplásicos y a las cardiopatías congénitas complejas, que se aplica entre los meses de abril a agosto, que la aplica el Fondo Nacional de Recursos, y que cualquier médico que asiste a esta población puede hacer los papeles para los formularios, para mandar al fondo, y que estos niños reciban esa inmunización, que los protege fundamentalmente, y eso sí está comprobado contra las formas graves. No es que no se van a enfermar, ni que no van a tener el virus, sino que evitamos, de alguna forma, que reingresen por esta afección. Claro. Doctora, usted hacía referencia a algunos factores de riesgo. Me gustaría enumerar algunos más y remarcar, por ejemplo, la importancia que tiene el amamantamiento, ¿no es verdad? Sí, la lactancia es fundamental. La lactancia es fundamental para el bebé y para la inmunidad. Exacto, exacto. Bueno, de la lactancia solo podemos decir cosas buenas. Los protege contra las infecciones, está la temperatura adecuada, es económico, es práctico. Lo que pasa que, bueno, a veces, y sobre todo en esta población de prematuros, a las mamás se les hace muy difícil mantener la lactancia, porque estos bebés están mucho tiempo internados, y muchas veces la posibilidad de prenderlos a pecho es recién después de un mes de nacido. Entonces, es difícil, porque el bebé no nace con la posibilidad de succionar. Entonces, es muy difícil mantener a veces la lactancia. Pero hay muchas que lo logran. Claro, claro. Otro de los factores de riesgo, me imagino que es para el bebé, que en el hogar, que en toda la familia haya fumadores, porque el bebé, doctora, se transforma en un fumador pasivo. Exacto. Bueno, la ventilación de los ambientes, el no fumar en el domicilio. Para los recién nacidos, para todos aquellos que tienen la bendición de tener un recién nacido en sus familias, cuando nace ese recién nacido, sobre todo en esta época del año, que van en manifestación a los sanatorios a conocer a ese niño, abstenerse, porque todos tenemos la posibilidad de transmitir virus, que a veces no nos hacen nada nosotros, que somos adultos, pero lo tenemos en la mano, los transmitimos a través de nuestras gotitas. Y eso, en un recién nacido, que es un inmunodeprimido, que no tiene defensas, está con mucho más riesgo de enfermarse y de tener complicaciones severas. Sin duda. Y para terminar, cuando hay un niño que tiene este virus leve, jamás enviarlo a una guardería, ¿no? Porque significan, digamos, que la contaminación y el contagio va a ser masivo. Sí, es difícil. Es difícil. Y se cura uno y se enferma otro. Y se enferma el otro. Y las guarderías se han convertido en una necesidad para los papás que trabajan. Claro, claro. Pero, bueno, en esta época del año, los niños pequeños se enferman más frecuentemente y, sobre todo, si van a una guardería. Doctora Bazán, un millón de gracias por su presencia. Muy importante para los papás, para las mamás que nos están viendo, por todos los consejos tan útiles en esta época pico de frío polar, de invierno a top. Un placer, doctora. Igualmente. Muchas gracias. Damos vuelta a la página inmediatamente.